No se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos Ahora si, prosigamos el video Hey, que pasen amigos, si ven es un nuevo video, les traigo un nuevo video Ese es con un nuevo servidor chicos, si, así como lo pueden ver en el titulo, un nuevo servidor El cual se parece demasiado a Bad Lion Si alguien no sabe que es Bad Lion, no se en que mundo vive, la verdad Pero chicos, Bad Lion es un servidor de Minecraft, de PC, el cual es uno de los más grandes, uno de los mejores chicos Bueno, no el más grande, sino uno de los mejores para PvP El cual en cero está súper genial, cuenta con Build2HC, PvP Realmente está súper genial chicos Y he encontrado un servidor el cual se parece mucho a este servidor de PC Básicamente chicos, la IP simplemente sería O-W, igualmente estará apareciendo por la parte de la pantalla O-W-N-A-G-E-P Básicamente, fácil, sencillo, rápido, punto com El port lo dejamos por defecto Acá en nombre le ponemos Bad Lion, creo que así se escribe, no se igualmente Y le damos guardar, pues yo lo voy a guardar porque realmente lo voy a jugar Algunas veces, voy a poner por Twitter, de que estoy jugando en ese servidor Y entran chicos, en cero, está súper genial este servidor Ya saben el típico bug que tiene Minecraft, de que no, 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 mira acá Pero chicos, podríamos ver de que el servidor, ahorita parece como desconectado La neta, no sé por qué, pero podríamos ver de que dice Kid PvP Y si nosotros le damos click, pues nos tendría que localizar el servidor Nos tendría que cargar Acá ya está generando terreno chicos En cero, está súper genial Tiene mucho, pero mucho así como parecido con Bad Lion No sé, quizás sean los portadores de Bad Lion que lo están porteando a NCP Simplemente para probarlo Acá nosotros, pues, Slash Register Ya saben todo este tipo de cosas Acá, por ejemplo, yo me voy a registrar Slash, no estoy con mi cuenta, entonces pues no importa Register, acá, vale Y le ponemos la contraseña, que en este caso yo le voy a poner la de siempre Carly2233 Realmente no importa la contraseña, pues yo no lo voy a usar Acá tendríamos que confirmar la contraseña Típico que tendríamos que confirmar la contraseña Y básicamente solo vendríamos acá y la colocamos así chicos Fácil, sencillo y rápido Acá nos dice de que pongamos una dirección de email Pero esto ya nosotros lo hacemos chicos Acá podríamos ver de que se parece bastante Este es un servidor solo de PvP chicos No es un servidor de más No es Skyworks, otras cosas No chicos Pero en cero está súper genial este servidor Ahora bien, déjame tú por reporte de la sección de los comentarios ¿Te mola este tipo de servidores? Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye Adiós 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 Adiós